Aquí están las cumbias, las cumbias más locochonas con el Danny Mix DJ ¡Ay, güey! DJ Danny Mix ¡Cumbia! ¿Y hasta dónde nos vamos, Javi? Hasta allá, hasta allá, con Tecocú ¡Suscríbete al canal! 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 Si necesitas algo Ya no quiero que me pregunten por ti ¿Dónde estarás? ¿Quién estarás? ¿En quién pensarás? ¿Quién te acariciará? Y eso es para la más bonita Beatriz La Presita y la Organización Leyenda Latina I am Brooklyn, con amor Y para el más chico de Brooklyn DJ Kleiner y su esposa Blanca Anaí, la chaparrita Ya no me importa ¿Dónde estés? ¿Tú quién estés? ¿En quién pensarás? Ya no me importa Saber qué haces O si te sientes bien Si necesitas algo Calla papá ¿Dónde estarás? ¿Quién estarás? ¿En quién pensarás? ¿Quién te acariciarás? ¿Quién te acariciarás? Saber que ese hombre no soy yo ¿Quién tocará? ¿Quién tocará? ¿Quién tocará? Tu dulce piel Saber que ese hombre no soy yo ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará mujer? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Quién estarás? ¿Dónde estarás? ¿De quién pensarás? ¿Quién te acariciarás? ¿Quién te acariciarás? Con su grupo Como Chico Estrella Y es clave en vivo DJ Y a mi me Ay wey Si Aunque esté muy triste Ya no lloraré Tú eres feliz Y si estás con él Era mi amigo Tú ya no lo eres Que le falla bien Que le falla bien Que le falla bien Que yo te extrañé Quédate con él Que le falla bien Que le falla bien Tú que más viciosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañé Quédate con él Aquí están las cumbias Las cumbias Llamando colchotas Con el anime Ingenio Hermin Y yes Calla papá Llamando colchotas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que le vaya bien, que le vaya bien, que yo te extrañe, quédate con él. Que le vaya bien, que le vaya bien, tú que más viciosa, ya no lloraré, aunque yo te extrañe, quédate con él. Gracias por ver el video. Mezclando para ti, Danny Mix DJ.